¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Como siempre espero que se encuentren súper bien el día de hoy y todo esté maravilloso por sus vidas. Gracias por estar aquí el día de hoy, por haber ingresado a este video y como siempre espero que sea de tu agrado. El título de la video reacción que vamos a estar haciendo y de la que vamos a estar comentando es el siguiente. 10 diferencias entre Halloween y el Día de Muertos en México. El video es del canal de Yolo Camotes. Ya hemos visto algunos videos de este canal y ya saben que está bastante interesante. Sé que muchísimos lo conocen y pues nada, es un canal que explica su contenido de muy buena manera, la verdad. Así que seguramente va a estar bastante interesado. Bienvenido nuevamente y comencemos con este video. Bienvenido a Yolo Camotes. Videos de temas de interés general. ¡Bien! A finales del mes de octubre y los primeros días de noviembre, en varias partes del mundo se lleva a cabo la celebración de Halloween. En tanto, en México se celebra el Día de Muertos, una tradición milenaria que forma parte de la identidad nacional mexicana. E incluso se le ha declarado Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Correcto. México se ha destacado en el mundo por dicha celebración. Una fecha en la que millones de personas honran a los difuntos a través de diferentes ceremonias, así como rituales. En tanto que la noche de Halloween, aunque es una celebración anglosajona, también tiene lugar en varias partes de la República Mexicana, así como en varios países de habla hispana. Y la cual ha sido muy bien recibida por niños, jóvenes y adultos, especialmente en recientes años. Ambos eventos, en fechas tan cercanas, prestan a una confusión, pero tienen significados culturales muy distintos. En alguna ocasión, en otro sencillo video, les he hablado muy a detalle sobre el origen del Día de Muertos. Para los que deseen ver esta cápsula, les dejo el enlace en la pantalla, así como también lo pueden ver en la descripción de este video. Voy a hablarles muy brevemente de algunas diferencias fundamentales entre estas dos celebraciones que conviven ya en nuestro país, que aunque parezcan similares, no lo son del todo. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, 10 diferencias entre Halloween y el Día de Muertos en México. Día de Muertos Diferencial número 1 El Día de Muertos tiene orígenes prehispánicos que se acentuaron con la llegada de los españoles a México, quienes en un intento de convertir a los nativos a la fe católica, trasladaron el festejo a inicios de noviembre, para que coincidiera con las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas. Número 2 El Día de Muertos se celebra el 1 de noviembre, Todos los Santos, el cual está dedicado a los niños y difuntos, y el 2 de noviembre, que está dedicado a los difuntos mayores. No vi ese detalle, no conocía eso. A diferencia de Halloween, no se pide, se ofrenda. Mediante altares se ofrece tributo a los seres que ya partieron de este mundo, para celebrar la visita de su alma durante esos dos días al mundo de los vivos. Número 4 Se colocan veladoras y flores para guiar y atraer a las ánimas en su camino de regreso a este mundo. Número 5 Los espíritus regresan de forma familiar a disfrutar de las ofrendas que se les hacen. Son parientes cercanos, conocidos o seres queridos. Número 6 Se utilizan todo tipo de colores para decorar y adornar casas, así como las ofrendas, incluyendo papel picado, comida y bebida. Mientras más colorido creo que mejor. Si al difunto le gustaba disfrutar en su vida, incluso se acostumbra colocar en la ofrenda los retratos de los mismos. Sí. Número 7 Su flor representativa es el cempasúchil. Esta flor pretende, por su color amarillo intenso, así como su aroma, atraer y guiar a los muertos hasta su hogar. Número 8 No se utilizan máscaras, trajes o disfraces para aterrorizar. Y luego, ahorita yo aquí pensando y escuchando al respecto, luego como, o sea, entiendo que es para que vengan y estén ese día y como que, ajá. Y luego como hacen para que se regresen. Se hace como algo en especial para que luego regresen a donde están las almas. Se llegan a emplear, pero para representar solo la muerte. Por ejemplo, el traje de la Catrina. Número 9 Las calaveras de dulce o chocolate también son típicas de la época. Estas se utilizan para representar a nuestros difuntos. Por lo que se escribe el nombre de la persona fallecida con azúcar de colores justo en la frente de la calaverita. Número 10 En esta época se produce el tradicional pan de muerto. El pan de muerto. Decorado con formas de huesos y hechas del mismo pan. Muy bonitos. 10 diferencias de Halloween. Número 1 De esta deriva de la expresión inglesa All Hallows Eve. Víspera de todos los santos. Ok, lo mismo, ¿no? Número 2 Básicamente lo mismo. Tiene su origen en la celebración celta. O sea, no, básicamente lo mismo no, porque no es básicamente lo mismo, ¿no? Pero se origina como igual del día de los santos. De Samhain. La cual se pronuncia de manera distinta como se escribe. Los celtas creían que la línea que separa al mundo terrenal del otro mundo se hacía más estrecha en esta temporada, permitiendo que los espíritus cruzaran hacia el mundo de los vivos. Número 3 Se celebra cada año el 31 de octubre. En esta fecha se creía que los brujos y brujas tenían mayores poderes. Desde 1840 se celebra en los Estados Unidos, debido a la llegada de los irlandeses a estas tierras. Ok, gracias a los irlandeses. Se caracteriza por utilizar máscaras y trajes terroríficos para ahuyentar a los... Terroríficos y sale Blancanieves. Espíritus que regresan en esa... Creo que últimamente lo desviamos demasiado y es como que en vez de verlo como un Halloween, lo vemos como un carnaval. Ya ves que en carnaval la gente se disfraza literal, te puedes disfrazar de Blancanieves o de lo que tú quieras. Y en Halloween es como que se supone que son disfraces de miedo, ¿no? Ahora el Halloween lo usan para usar cualquier disfraz. Al adoptar una apariencia desagradable, las personas vivas evitan ser dañadas o poseídas por los espíritus malignos que cruzan a este plano de existencia. Ok, ese es el fin. Ese es el fin, evitar como que se te acerquen y te hagan daño las almas que andan por ahí rondando. O sea, el fin es asustar a los muertos que vienen a visitar ese día. Número 5. Ok. Mientras que en Halloween los espíritus regresan en forma maligna para provocar miedo, el Día de Muertos regresan para convivir y disfrutar un momento más con los vivos. Número 6. Principalmente los niños solicitan dulces diciendo trick or treat, truco o trato. Esta es una representación de los entes malignos que regresan para atemorizarnos y para apaciguarlos se les ofrecen dulces, los cuales en la antigüedad se les ofrecía comida. Número 7. En Halloween las casas se decoran, mientras más lúgubres, mejor, pues ahuyentan a los espíritus malignos y las hacen menos atractivas para ellos. Ok. Número 8. Durante Halloween se prenden fogatas para que los espíritus se alejen, recordando que los que regresan deben mantenerse alejados de los vivos. Número 9. Los colores más empleados para representar esta fecha son colores de luto, tales como el negro, el morado y el anaranjado. Número 10. Halloween posee la tradición de decorar calabazas conocidas como Jack o Lantern o Linterna de Jack, la cual se origina en una leyenda irlandesa de un hombre que vendió su alma al diablo, engañándolo para quien lo pudiera reclamar su alma. Al morir este hombre no pudo entrar al cielo ni tampoco el infierno. El demonio le regaló una lámpara para que se guiara por las noches. Originalmente se empleaba una papa para decorarla con lámpara, pero dada la fecha de la celebración, cuando los irlandeses arribaron a los Estados Unidos, el alimento más común en esta época era la calabaza. De ahí que la lámpara de papa fuese sustituida por una calabaza. Tremendo dato, no sabía yo eso. Halloween, si bien no es celebrado en México ni en ninguno de los países hispanos con celebridad como lo es el Día de Muertos, desde la década de los años 80 del siglo XX ha sido festejado de manera gradual, aunque desde un punto de vista más comercial. Siendo más un día para divertirse o salir de fiesta que para recordar a los ancestros como lo hace el Día de Muertos. Esto debido en gran medida a que México es el vecino inmediato de los Estados Unidos. Y aunque Halloween es una tradición por sí misma, es completamente ajena a la cultura latinoamericana, la cual se ha visto influenciada por series, películas, etc. de nuestro vecino país del norte. Personalmente, y sin desear sonar puritano, creo que una celebración que se origina en la persecución o posesión del cuerpo de los vivos por parte de algún ente maligno, quizá a mí no me llamaría mucho la atención. Pues aunque el mal existe, también es cierto que aquello en lo que pensamos, atraemos y eventualmente crearemos. Simplemente, a manera personal, no necesito en mi vida celebrar al mal, aun cuando a este se le adorne con bellos colores. Pues para recordar que un demonio quiere posesionarse en mí a través del engaño, solo me basta ver las promesas que me haga algún político de que vaya a transformar mi vida y a mi país. Quizá Halloween, para los hispanos, sea un día para disfrazarse y reír un rato, pero no debemos jamás olvidar el verdadero motivo de la creación de esta fecha. El Día de Muertos no puede compararse con Halloween, aun cuando tengas ciertas similitudes. Pero mientras Halloween se vende en tiendas de autoservicio, el Día de Muertos se exhibe en el alma. Es una verdad humana que nadie escapamos de la muerte. Sin embargo, pese al dolor que la ausencia de nuestros seres queridos pueda provocar, nuestros pueblos indígenas aprendieron a percibir la muerte como un momento de alegría, donde se pasaría a otra vida. Nuestros ancestros no creían en el infierno, quizá por ello tampoco le temían a la muerte. La muerte en Halloween es algo de lo cual se teme, se evita y se huye. La diferencia de la muerte en el Día de Muertos no es una ausencia ni una falta, es tan solo una nueva etapa. El ser querido que ya partió se le permite regresar por un breve tiempo, para caminar y observar el altar, percibirlo, olerlo, probarlo, escucharlo, reírse junto a nosotros, cantar con nosotros. Por un momento en el tiempo, nuestro ser querido es nuevamente parte de nosotros. No es un ser ajeno, sino una presencia viva. La vida misma y sus etapas se relatan en un altar, donde podemos ver a la muerte como un renacer constante, como un proceso infinito que nos hace comprender que los que hoy estamos ofreciendo esta celebración, seremos mañana invitados de honor a esta fiesta. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Ya saben, Yolo Camote es el nombre de El Conol. ¡Qué bonito! La verdad es que yo he visto ya videos donde nos explican un poco y nos muestran del Día de Muertos en México y la verdad es que obviamente a profundidad es un tema bastante emocional, bastante bonito, que el que lo vive, lo crea, lo presencia, lo celebra en todo el sentido de la palabra. Pues qué bonito, no sé, se debe sentir como... No me imagino la cantidad de emociones que debe sentir celebrar de la manera más pura este suceso, este evento, lo que es el Día de Muertos en México. No se compara... Pues fíjate tú que las 10 cosas que nos mencionaron del Día de Muertos, te podría decir que conocía ya varias porque ya he visto videos al respecto. De Halloween no. Te lo juro que yo de Halloween no tenía ningún tipo de conocimiento, básicamente. No sabía que primero habían sido gracias a los irlandeses y por eso se empezó en Estados Unidos. Sé que obviamente en Estados Unidos es donde se celebra más, pero bien es cierto que esa costumbre se ha copiado, digamos, un poco en algunos países de América Latina, pero sin celebrarse de manera igual. Tal cual como dijeron al final del video, es como que lo hacen literal para disfrutar. De que en la discoteca, rumba de Halloween el 31. De que, ¿sabes? O sea, lo hacen es como para celebrar. Como un día de fiesta más, sin ni siquiera saber el significado que tiene esta celebración para los que de verdad la celebran como es. Aquí es como que nada más quieren como un día libre, un día de fiesta, un día de algo diferente donde te puedes disfrazar de lo que quieras y ya. Pero a eso me refiero. Es como que se supone que todos los disfraces de Halloween son como algo de miedo, mira, para asustar a las almas que andan por ahí, que no se metan contigo ni en tu casa. Y por eso se supone que son los disfraces de miedo, pero como ya dije, eso como que se ha perdido un poco y la gente se disfraza, mejor dicho, de mariposa. Y ya ya son felices. Más bien, más bien me parece bien, por un lado, que en algunos países como que lo tomen así un poco a la ligera porque para no estar celebrando como otras cosas raras, ¿sabes? Sino que simplemente lo tomen como un día de diversión, ¿ok? De diversión. Pero ya en México, cuando hablamos de la celebración del Día de Muertos, estamos hablando de algo completamente diferente, de verdad que no tienen nada que ver. Y qué bonito, todas las personas que son extranjeras y pueden ir a vivir la experiencia de lo que es celebrar el Día de Muertos en México y que les llegue al corazón y entender los motivos y las razones tan bonitas por las cuales se celebra ese día. Claro que sí. Y bueno, yo creo que se internacionalizó bastante, muchísimo más con Coco, esta película que fue pues tan popular en su momento cuando salió y que a tantos corazones seguramente llegó. Me acuerdo que obviamente yo la vi y qué preciosura de película. Muy bonito. Ojalá tenga yo la oportunidad de presenciarlo al menos una vez. Al menos una vez en mi vida en vivo, en físico, en presencia real el Día de Muertos en México. Pero bueno, este fue este video. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta la parte final. Déjame tu opinión al respecto en la parte de los comentarios. Ya sabes que yo como siempre por allá los voy a estar leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta la parte final. Conmigo hasta aquí por el momento. Suscríbete, ya lo sabes. Dale like, activa la campanita, comenta, comparte. Todo eso a mí me ayuda un montón. Y de antemano te lo agradezco. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Les mando muchísimos besos. Chao.